Ahora está grabando la mosquita de los huevos Bueno, pues Os hoy traigo Un juego muy especial Que se llama The Plan The Plan Y bueno Por lo que estáis viendo trata de una mosca Y Puede que sea el juego más estúpido El que vaya a jugar, por lo menos hasta ahora Pero bueno, a ver Que tenemos que hacer Vale, volamos Uh Uh Mosquita Que asco de patas, tío A ver, vamos a subir para arriba, a ver que pasa Coño, 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 coño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh, viento Esto tiene que ser Un Odisea, por una mosca, hombre Otra, tío Se aburre mucho, eh A ver ¿Suena algo? Eso que es mierda, eh Hostia puta, una hoja Vale Se va alejando cada vez más Suena una música relajada Vemos como la mosca se va alejando cuidadosamente Que asco Que asco de bichos, por Dios Ah, esto es un árbol, ¿no? Y si os quiero salir para ¿No puedo subir más? Sí, ¿no? Ah, hostia Me ha pillado la telaraña, tío Corre Sal cagando, leches Uy Parece que estamos al lado de un árbol Cada vez Se va poniendo complicado Cada vez más, eh ¿Y eso qué? Solamente tenemos que volar Y subir para arriba Haciendo una mosca Puto desarrollador es aburrido, tío Que me mata, que me mata Que me mata la hoja Vámonos A ver Por culerazón, ¿verdad? Que es que solo tengo el verano Solo tranquilo Te picamos con la frente Tocándote los cojones Vale, cada vez se va leando más todavía la mosca Llegará el momento en que ni la veamos Porque, como se diga así Mi vista no da para tanto, eh Se acercan más hojas Vale, ráfagas de aire Uuuu Yo, 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 yo Arrelájate Arrelájate Ahí, vámonos para arriba Venga, mosca De fly Tú puedes volar Venga Eres única Lo sé Hermenigilda ¿Un perro? O un pájaro Me ha sonado un perro, pero bueno Un pájaro, me parece, ¿no? Ráfaga, ráfaga de aire Sí, hasta la mosca La mosca Rambo Puede con todo Cambia la tona de música Se va viendo cada vez más los árboles Interesante Se ven los árboles verdes Estamos saliendo a superficie Más aire Vámonos Es que no sé cuál es el objetivo del juego, la verdad O al menos que ni tiene Dicho y todo el tiempo es que voy volando como un gilipollas Bueno, ya hemos pasado los Los árboles gigantescos Ahora se supone que estamos en la parte ¿Qué es esto? Ah, qué... Hostia, qué chulo, tío O la mosca Está llegando lejos, eh La mosca Ya, yo, lo que he dicho antes Ya ni la veo Pero bueno No creo yo que pase a... Ya sabe, emociono Pero con la música muy... A ver, a ver dónde tengo que llegar Yo sé qué decir La san mosca ha llegado al cielo Para liberar a la humanidad Hostias Todo bien Ah, puta Me he cargado la mosca ¿No? Pero se podía seguir ¿Return? Hostia, vaya putada Que vaya mapazo, tío Bueno Pues este ha sido el fatídico final de la esta mosca Nah, ya está Es que no tengo palabras para describir Pero bueno Lo peor de todo es que estoy jugando Solo lo peor de todo Ya, venga Que luego No lo peor de todo